Bueno, sin duda habrá que analizar mucho esta noche sobre si realmente a Guardiola le gusta tanto que Piqué tenga más vida que el fútbol o si algo tiene que ver eso con sus últimas suplencias. En cualquier caso se le nota dolido a Guardiola por las críticas a Thiago y a Tello. A mí personalmente me ha sobrado la frase de no habéis sido buenos. Y el otro pero que le pondría es que sigue sin dejar las cosas claras cuando se le pregunta sobre su futuro. López Guardiola aún así le hemos visto confiado y optimista de cara a mañana. En fin, que lo analizamos todo esta noche en punto pelota. Hasta luego.